Se supone que deberíamos estar aquí a las 6 y media, son las 6 y 20 y todavía no hemos llegado, no hemos hecho ni la cola. Porque como es un viaje familiar, tengo que esperar que la familia salga, que la familia se prepare, yo quería hacer varias cosas aquí, pero no se va a poder porque estamos justo en el time, ¿entiendes? ¿sabes lo que quiero decir? Algo que sí le quiero nombrar a todo el mundo es que en este video va a haber spoiler a muerte, a tope, hasta que el cuerpo aguante. Si puedo decir el final de la película, lo voy a decir sin miedo a nada. Me sobra una entrada de Rápido y Furioso 8, ¿quién la quiere? ¿Ahí la quiere? Una entrada de Rápido y Furioso 8, ¿nadie la quiere? Me sobra una, me sobra una a las 3, a 2, ¿nadie quiere? No, es una, no dos, es una, es una sola. ¿Nadie quiere? ¿Ninguna? No, es otra, yo tengo una también. Nadie reacciona, hermano, nadie reacciona. ¿Querés entrar? Estás trabajando, ¿verdad? Pero quisieras entrar, ¿cierto? La película es estrena, ¿cierto? ¿Nadie quiere Rápido y Furioso 8? ¿Nadie? Nadie quiso Rápido y Furioso 8. Después dicen que uno no ayuda, después dicen que uno no quiere, hermano. Voy direchito a la sala de cine porque no me quiero perder la peli desde el principio, ¿sabes? Así que, ahora sí, vamos derechito con los spoilers. Y más aún, después de esto voy a colocar la escena post-creditos que lo pude grabar con la cámara. Y créanme, no se la van a creer. Prácticamente les voy a revelar toda la película. El inicio es una carrera de automóviles como Too Fast, Too Furious, bastante buena. Pero es la única carrera que hay durante toda la película y eso molesta. Yo juraba que iban a haber por lo menos dos más y no, no hay. Solamente está la del inicio y bórralo. Esta tipa, que fue la gatina que ayudaba a Hobbes en Río, aparece de nuevo. Recuerden que ella fue novia de Dominic en Fast 6. Esta tipa tuvo un hijo de Dominic que está secuestrado. Esa es una de las razones por la cual Dominic se volteó. Sin embargo, no es la principal y la principal nunca la revelan. Porque cuando contactan a Dominic, le muestran un teléfono y él ve el chantaje. Nunca vemos cuál es ese chantaje. Y porque no es ese chantaje, el bebé, él no sabía que Elena estaba secuestrada. No sabía ni siquiera que el bebé había nacido. Porque la tipa le dice que cuando ella estaba embarazada, justamente cuando Lety apareció. Y prefirió que él se fuera con Lety y más adelante le diría. Vuelvo y repito. Pero el primer chantaje que le dan a Dominic para que se voltee, nunca se sabe. Y eso es bastante chimbo. Yo pensé que Brian y Mia estaban secuestrados o algo así. Pero no, fíjense que Brian y Mia son mencionados. Bueno, ni siquiera Mia. Brian es mencionado nada más una vez. Cuando Dominic se voltea, Roman dice, vamos a contactar a Brian para que él arregle esto. Y Lety le dice que no, hasta ahí no se sabe de ellos. Obviamente se sobreentiende que hicieron una vida aparte ya que tienen a Jack y Mia estaba embarazada. Pero nada más. Lo cual me decepciona mucho, honestamente, porque por lo menos una llamada telefónica o algo así, ¿saben? Para darle ese cariño a Paul Walker. Que más adelante le dieron un homenaje a Paul Walker. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos la mamá del niño de Dominic, la matan. Porque Dominic intenta darle la espalda a los que lo tienen chantajeado. Y para que la aprenda, matan a la mamá. Y esperan que él sepa que el bebé también va a morir si él se voltea. A ver, no me gustó cómo terminó. Termina con muy poca energía. Una energía, la clásica escena de ellos rodeando la mesa y comiendo. Sin embargo, Dominic obviamente rescata al niño. No voy a contarle toda la película de acción, pero sí rescata al niño. De la siguiente manera, contactan a Shaw. Resulta que su hermano estaba vivo. Y por motivo de la vida, ellos se unen para ayudar a Dominic. Entonces, mientras Dominic está siendo chantajeado en la zona de combate, por así decirlo. Está esperando una llamada. La llamada que está esperando es de Shaw, de uno de los dos, bueno, específicamente de este. Está esperando para que le diga, ya tengo a tu bebé, mata a todo el puto mundo. Y eso es lo que pasa. Están a punto de matar a Letty y él recibe la llamada, mata a todo el puto mundo y mata a todo el puto mundo, literal. ¿Por qué le dan un homenaje a Paul Walker al final? Simple, ya dije que solamente se nombra a Brian una sola vez y a Mia no se le menciona. Sin embargo, cuando Shaw le trae el bebé a Dominic, él no tiene primer nombre. O sea, el bebé no tiene primer nombre. Dado que Elena, la catira esta, esta que está aquí, dijo que solamente le puso el segundo para que el papá le pusiera el primero. Y la película termina con el niño en brazo de Dominic y le preguntan, ¿cómo se llama? Y él responde, Brian. Y es bastante bonita esa escena, la verdad. Aunque el final en general no me gustó, esa escena en particular estuvo muy bonita, bastante bien para recordar a Paul Walker. Aunque igual me molesta que ni una llamada ni nada le hicieron a Brian ni mía ni a los personajes. Hubiese estado fino, demasiado fino que, vamos, todo el mundo sabe que Paul Walker no puede regresar. Así que, vaya, no están matando el personaje por gusto. Están matando al personaje porque es que no puede regresar. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, hubiese sido más impactante que Mía y Brian hubiesen muerto o a punto de morir y que le agradeciera por teléfono de haberlo salvado, algo así. Pero yo, honestamente, yo quería ver la muerte de Brian y Mía porque aunque yo la quería ver y si lo hubiesen puesto, no me lo hubiese creído. Igualito me hubiesen pegado, obviamente. Pero hubiese sido genial que muriera porque le da más dramatismo, nos molesta a nosotros como fans. Pero sabemos que es una excelente salida, por lo menos para mí es una excelente salida de esos personajes tan increíbles. Eso es todo lo que hay. En eso se basa la película. Rescatar al bebé de Dominic. Y vuelvo, creo que esta es la tercera vez, que lo repito. Si estoy equivocado, después de que vean la película me dicen. No sé cuál es el primer chantaje que le dan. Porque él no sabía que Elena ni el bebé estaban secuestrados. Entonces, ¿cuál es el primer chantaje que le dan? No entiendo. De verdad que no entiendo. Él empieza con el teléfono así a verlo y ya empieza a ponerse en contra de Letty y los demás. Y no sabemos por qué. Obviamente, más adelante se suman los del bebé y todo eso y tal. Sale Tego Calderón y Dogomar en un papel muy pequeño, muy pequeño. De hecho, salen como cinco segundos. Y la musicalización también está muy buena. Pero eso es todo lo que hay. No creo que se me haya faltado nada importante. Y aquí va la escena post-crédito que no se la van a creer. Lo juro. Lo hacen a propósito. Como que hicieron la película, dijo, no, vamos a dejar la escena post-crédito de última. No va a aparecer, güey. No hay. No hay. No hay escena post-crédito, lo juro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, lo juro. Ahí viene, lo juro. Ahorita se apaga la pantalla. Yo creo que no. Claro que sí. Ahí está. No. ¿En serio? ¿De pana? No te creo. Ya va, hasta que no se apague la pantalla no me muevo. Hasta que no se apague la pantalla no me muevo, lo juro. ¿De pana? No. No te creo, ¿en serio? Tanto esperar para nada, de verdad. Tanto esperar para nada. No hay escena. Bueno, les voy a mostrar la escena post-crédito. Ahí está. Hice toda la escena post-crédito. No me pellizquen las nalgas, loco. ¿Qué dices? Lo quitaron, ¿verdad? La quitaron. No hay, no hay, no hay. No lo puedo, lo juro por Dios que no lo creo.